Buenos días familia Poli, el día de hoy realizaremos pausas activas de estiramiento de brazos, esta actividad la podemos realizar en casa y necesitaremos un palo de escoba o un bastón. Primer ejercicio, brazos al frente derechos, flexionamos, al frente, flexionamos, durante toda la actividad de las pausas activas vamos a estar moviendo las piernas. Segundo ejercicio, brazos derechos abajo, arriba, abajo, arriba. Tercer ejercicio, bastón por detrás de la cabeza, arriba, abajo. Cuarto ejercicio, laterales. Quinto ejercicio, brazos al frente derechos, zancadillas. Muchas gracias y que tengan un bonito día.